Finalmente lo cambió, lo dejó a Silguero, se vino Craneviter, que también hace su presentación con 19 años. Nervioso como todo jugador que siempre quiere su jugo, pero contento por poder haber jugado y con mi sueño. ¿Cuál sería el sueño o la máxima aspiración acá en River? Acá en River, bueno, ahora ganar el campeonato y bueno, quedarme el tiempo que me tenga que quedar. Es un orgullo jugar acá y bueno, fue mi sueño de buscar acá, así que quiero seguir acá. A donde vamos tenemos que ganar, somos River. No me olvides, nunca dijo, un día le encuentre escrito, tatuado el corazón. Cada uno sueña con salir campeón de la camiseta y que para mí serían unos cosas. Y rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto, posible resenterlo y sus ojos cerró. Y así se despidió. Y el día menos pensado, yo venía a ser el sueño de la camiseta y que para mí serían unos cosas. Y al otro lado, solo para estar con vos y escuchar en tu voz. No, no, no me olvides, no, no me olvides, no. Es difícil saber que me quedan pocos partidos en el Monumental, que es donde más difícil jugar de los 13 años que estoy en el club y eso a veces causa algo que nadie lo puede saber, solo yo.